SER. PODCAST. Todo por la radio en SER. PODCAST. Sánchez propone este año una noche buena tranquila en casa, con las niñas Puigdemont, los de Bildu y el primo Juanjo. Solo los más cercanos, insiste. Lo que no habrá son regalos. Este año ya nos hemos dado de todo. Nosotros les hemos regalado la amnistía y ellos unos votos que la verdad es que me venían muy bien. Creo que tenemos de todo. Es absurdo gastar por gastar, ha dicho el presidente. Un perro aterrado al descubrir que es policía. Teme que su familia, una estirpe de perros callejeros saqueadores de cubos de basura, lo rechace al enterarse de cuál es su verdadera profesión. Laporta no quiere que le regalen árbitros esta Navidad porque ya los tiene todos. A ver, me falta un colegiado de Cuenca, pero realmente no lo necesito. Sería por puro completismo, aclara el directivo. La entrada del Estado en Telefónica obligará a Broncano a decirle en directo a un inspector de Hacienda cuánto dinero tiene. Tras años de búsqueda interior y de haber viajado a más de 50 países, un hombre encuentra la felicidad en una palmera de chocolate. La infanta Elena pide a los españoles que no intenten reproducir el saludo secreto de la Casa Real porque ella tardó 30 años en aprenderse la coreografía. Tu jet privado es una cafetera, macho, dice el cuñado de un millonario. Yo esto de TikTok no lo entiendo, dice un hombre mirando un vídeo que él mismo grabó sin enterarse. Los gallegos sorprendidos al descubrir que la sociedad de la nieve no va de ello. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.